Sí, exactamente, como decir, bueno... Semana larga, Santiago. Sí, claro, tal cual. Lo que les recomendamos es que ya se vayan anotando, porque bueno, obviamente no tenemos kit para... Claro, para todos. Claro, exactamente, tenemos para 200 personas y ya hay 160 inscriptos. ¡Qué buena noticia, qué buena noticia! Buenísimo. Bueno, no importa si no tienen kit. Lo bueno es poder participar y decir, bueno, los primeros 8K estuvimos presentes y que lo puedan recorrer más allá del kit, ¿no? Estar presentes. En el caso nuestro yo le había comentado a Santiago que bueno, si bien hay mucha... Nos sorprendió en el calendario deportivo la carrera. Sí. Como dijiste al aire, está bueno si se llega a instaurar y ya tenerla para poder encuadrarla, pero va a haber mucha gente que si bien no puede ir a correr la full porque ya tiene quizás otras fechas comprometidas, va a ir a participar de forma tranqui, pero para decir presente, así que ahí estaremos apoyando el evento. ¿Cómo surgió esto? ¿Cómo se disparó la idea de esta carrera? No, fue en realidad, fue en principio, bueno, por los 100 años de Cariló, creo que es la segunda carrera en la historia de la historia de Cariló porque bueno... Sí, hubo, hubo otra. Tiene un tema, sí, hay un tema también ahí del paisaje protegido, me pedí permiso con la comisión de Cariló y bueno, por suerte surgió por los 100 años y de hecho la comisión está muy de acuerdo en que la carrera se esté haciendo... Pero en el Pinamar Norte. Pero así que qué bueno que se haya destrabado eso, buenísimo. El 18, recordemos algo a la gente que es importante, el 18 si no te inscribiste quedaste afuera. Está bueno que aceleren, que entren, es muy fácil, la página te va llevando, la inscripción online es fácil, así que anímense, está bueno también como para debutar, si decís no, yo no llego a correr 8K, anda y caminalos, caminalos, animate a hacer un trote caminata en este espectacular Bosque de Cariló. Es sábado, ¿no? Claro, 18 es sábado. Es sábado, es un buen programa, 11 de la mañana, carguen los termos y vayan a vivir otra fiesta más del deporte. Santiago, te queremos agradecer que saliste al aire con nosotros. No, por favor, sí, muchas gracias. El deseo de que salga divino y que se repita, que pueda quedar instaurada. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, te mandamos un beso grande, gracias. Gracias. Bueno, otro para ustedes. Hasta luego, Guitos. Bueno, una semana y un día, para ser precisos, justamente en la previa del sábado y yo. Que entren y se anoten. Sí, fácil. Bueno, para los primeros 200 hay kit, como decías, bueno, pueden anotarse sin kit y corre igual, obviamente. Quedan 30 lugares. Apúrate. Bueno, ¿qué pasa con el Dua Gesell? Ay, ya estamos ahí también. Ya estamos este 12 de agosto. Ahí estaremos. Sigue el buen tiempo. Viste que decís, sigue el buen tiempo, la lluvia no viene, ¿no? Decime. Para que te diga. A ver. Tengo el burú del tiempo que me está susurrando al oído. ¿Sabés qué está bueno? No, 15, 16 grados de temperatura. Vamos a tener mínima de 11. ¿Y a qué hora es la carrera? A las 11 de la mañana. 11 de la mañana. Para que miro, domingo, 11 de la mañana. 9% de nubosidad. Nada. Nada. Divino. Soñado un día como hoy, ahí estaremos apoyando esto que es 100% solidario, si bien no es gratuito, como lo que estábamos hablando recién de Cariló, pero es 100% solidario. Todo lo que nosotros ponemos ahí, esos 350 pesos que sale en la inscripción de la parte pedrestre de los 8K, también son 8K. O sea que este fin de semana son 8K de asfalto, el otro son 8K de arena, y así vamos sumando kilómetros. Así que... Una linda agenda, ¿no? Una linda. Este próximo domingo y el siguiente sábado, ya fin de semana largo. Claro, que se junta también con la cuarta fecha, el día que es lo de Cariló, por eso va a estar un poco peleado lo de los participantes, porque está la cuarta fecha del cross de Gesell, que se viene haciendo ya, como decimos, ¿no? En cuarta fecha del año. Así que van a coincidir dos eventos deportivos, uno en los bosques de Mar Azul, que es la cuarta etapa del cross de Gesell, también a la mañana, o no sé si a las 2 de la tarde, porque a veces lo cambian, todavía eso no lo han publicado. Y lo de Cariló también. Así que no hay excusas, por todos lados. Nada más, tanta gente en toda la región, en distintos lugares de la provincia, así que va a estar repartido. Participemos. Bueno, ¿va a estar en las 2, no? Voy a estar, mira, va a haber gente en la de Gesell, porque ya tengo alumnos que tienen pues por puntaje, ya hay inscriptos para la de, bueno, vamos 40 al Dua Gesell, que es solidario, y para la de Cariló, que nos sorprendió en el calendario, igual hay un montón de Runner Fox, que van a ir, que no están comprometidos en otras fechas, y también vamos a estar presentes, así que vamos a estar en todos lados, como la mugre. Buenísimo. Gracias, Cande, como siempre. No, a vos, gracias, Marcelo. Bueno, a prepararse, nosotros seguimos con mucho más. Power, se siente. Power, se siente. Este amor.